Este fin de semana Mazatlán recibe turismo de congresos y convenciones, eventos deportivos y de salud que se realizan en el puerto, dejando una bonanza económica en los centros de hospedaje que reportan hasta un 80% de sus habitaciones ocupadas. A últimas fechas se ha destacado que el turismo de convenciones y negocios se ha convertido en un segmento muy importante y con un extraordinario potencial para la actividad económica de este destino de sol y playa. De acuerdo a información proporcionada por quienes dependen de la actividad turística, se dijo se ha tenido un impacto positivo a nivel de crecimiento económico en el puerto la llegada de turismo de congresos y convenciones, ya que es un gran aliacente para las temporadas consideradas de Piojillo, eso sin dejar de contar que mejora la ocupación hotelera, como en este caso que una vez pasada la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, se esperaba un fuerte descenso en la actividad económica de aquellos sectores que dependen del turismo, sin embargo ha favorecido la llegada de este tipo de visitantes al puerto.